¡Hola! ¿Qué tal amigos de Andrés? Bienvenidos a WorldDogsDogs y estamos aquí ahora mismo metidos en el coche y llega un momento de esos que dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Para poder interactuar con el juego, lo suyo es que saquemos nuestro teléfono móvil, ¿vale? Esto simula nuestro teléfono móvil, yo le hubiera puesto un barquito ahí un poquito más que se viera una visión con el móvil y demás, pero bueno, solamente vemos la pantalla y trabajamos con diferentes pantallas y aplicaciones. Desde el app de Death Deck, la de investigación, es para mejorar nuestras cosas, autos ha pedido para pedir un coche y debe haber bastantes más, pero bueno, vamos a tema multijugador, saberlo todo, esto es un poco el tutorial, etc. Pero bueno, desde aquí podemos ver, ahora decimos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos diferentes misiones, ¿no? Una misión principal, ¿vale? La operación principal que era la de Cyberdriver, que viene a ser la misión principal del juego, evidentemente, todos lo entendemos. Operaciones en línea, ¿vale? Como pueden ser estas dos, a la caza del delito y hatch del CTOS. O misiones secundarias, ¿vale? Que puede ser, eh, misión secundaria, despidos salvajes. Si la seleccionamos, pues una, una serie, pero luego estamos, eh, operaciones que ya hemos cumplido y esta de la caída de Bloom, rastreo no disponible, plan a largo plazo, ¿vale? Perfecto. Nosotros nos queda, por lo visto, un paso para completar la del Cyberdriver y vamos a hacerla, ¿vale? Revolte con Wretch. Aunque esta de aquí no tiene demasiado... Vamos a hacer la misión secundaria, mejor. Vamos a hacer la misión, hackear la computadora de Farming Towns. Vamos a ver la... Vamos a ver el mapa y veremos el... Ah, bueno, ya no lo ha marcado. Vamos a ver aquí escondiéndose el coche. Eh, justamente el autobús. La ha tirado. Venga, vamos a ver esa misión que hemos de hacer, la misión secundaria. Y vamos, poquito a poco, pues, eh... Bueno, a ver si eso me pego. Vamos. Me he tomado. Me he tomado el coche aquí, sí, eso. Aquí que hay. Aquí hay... Acabe de aparecer un... O esto, un símbolo del dinero. Espera, a ver dónde está el dinero. Este se me marca aquí el dinero Vale, ahí está el dinero 17 metros Bueno, aquí tenemos una cámara Vamos a primero realizar siempre un poquito El ambiente Aquí tenemos otra cámara Vale, aquí he visto Vale Vale, aquí que tenemos Vale, esto es una puerta Acceso al router, etc Vamos a ir directamente ahora nosotros Quitamos esta imagen Vamos a ir entrando por aquí Ah no, por aquí no, que estoy yendo por la parte de atrás ¿Y esto lo he visto yo aquí? ¿Lo del router? No Ahí también veo que Vamos a coger esto, sí Vamos a coger esto Aunque esto para qué lo vamos a coger ahora mismo Si te veo la verdad Lo bueno de este juego Es que puedes interactuar con casi todo Todas las cosas Y conforme vayamos ganando habilidades Más aún Creo que tengo que entrar por las escaleras Si no me equivoco Por aquí No sé si esto está abierto o no Por aquí no está abierto Por el callejón Por el callejón Me imagino que sí Vale, perfecto Vamos por el callejón No vemos aquí gente Rara en nada Vale, aquí es lo que hemos visto antes Aquí tenemos que ver Dónde está Vale, te la da Perfecto Vamos a intentar hackear esto Vale, tema de Planos y demás Perfecto Por aquí se van Por aquí se van No sé Aquí Hay cosas muy extrañas Vamos a ver Por aquí abajo A donde se van Pero aquí abajo lo mismo, ¿no? Vale Por aquí me sube Por ahí abajo tiene que haber Un mapa Para poder dibujarlo Vale, vamos a volver atrás El tema de Los puzles, ¿no? De De Wild Dogs Teóricamente yo No, esto no puede ser verdad No sé teóricamente dónde estaba En qué balcón Ah, vale, estoy aquí Dios Ay, Dios Esconde el arma Esconde el arma Allí Johnny Es que anda aquí Ah, sí, no Ah, sí, sí Vale, ahora va para allá Vale, podría haber cambiado este solamente Ahora tengo que volver a subir allí Para volver a subir Eh, si hubiese un elevador aquí Me evito dar la vuelta Pero no lo hay Nada, tengo que dar Tengo que volver a subir allí rápidamente Por aquí no puedo La verdad que Es un poco putada Me está dando dar una vuelta Impresionante A ver si esto está Para poder abrir o no Todavía no Tengo que ir a la parte de atrás Entonces Madre mía Ahora sí, venga, va Abrir esa puerta, no veas Retro ¿Te gustaría robar la información a Prim8? ¿Tienes algo para mí? Uno de sus lacayos está en tu zona Hackealo para ver Pero asegúrate de que no te descubra Ya sabes cómo son los de Prim8 Me acuerda Acuerda que tengo que No, 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 no Esto de aquí No estoy muy bien Si es que alguien Está intentando ¿Dónde está el dinero? Bueno, no veas La cantidad de billetes Que había aquí No, 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 no Control Bueno, ¿va a bajar por aquí o no? Bueno, ¿va a bajar por aquí o no? El coche Vale De ahora no sé si eso que tenemos ahí Es que alguien nos está intentando hackear Vamos a ir para allá, a ver qué hay, ¿no? Acabó nuestro coche de toflama Uh, me he caído el perro Uh, 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 uh aquí vamos a verlo si lo vemos la cámara esa cámara aquí en línea abandono la sesión vale pues vale pues no se porque abandono la sesión también me queda darle un poco Farmingtons parece estar usando un producto de Bloom es un algoritmo para rastrear datos y marcar a los empleados de alto riesgo adivina cuál es la palabra clave ay qué maravilla buen trabajo así que despiden a la gente por apoyarnos deberíamos defenderlos no sólo a los que nos apoyan a cualquiera que sienta interés por nosotros iré a su oficina central intentaré mandar una pequeña indemnización a los despedidos estoy en el sistema de vigilancia de Farmingtons sólo tengo que encontrar un acceso a su red bien vamos a ver cómo estamos aquí cómo recojo estos billetes ahí yo no sé cómo se ha quitado cómo puedo recoger esos billetes de ahí porque al final esto está dentro del edificio esto está cerrado bueno, vamos a buscar otra pequeña misión para completar un poquito el vídeo hackear la computadora otra computadora hemos de hackear ahí está a 200 metros la computadora lo voy a dar tío, para ver con que hace bueno ahí vamos a ver con el parkour wow, vaya coche, ¿no? aquí hay mala gente aquí hay mala gente aquí hay un poquito de mala gente vamos a ir por la parte por el otro lado disculpe aquí aquí vamos a asustar nuestro cochecito ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí acá son aquí aquí no no aquí 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 Vaya, dios Este ha saltado ¡Llamen una embarca! Vamos, rápido Está bloqueado Abrimos la puerta ¡Vamos! 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 Ya veo la oficina principal de Farmingtons Hackearé su sistema y redistribuiré un poco la riqueza Así se habla, amigo ¡Vamos! Será un buen fin de semana para los ex empleados de Farmingtons Diez de los grandes por cabeza ¿Sus contadores no detectarán el error? Seguramente, pero lo transferí desde una cuenta ilegal Así que no creo que puedan hacer gran cosa al respecto Así se hace chicos Carajo Marcus, deja de subir la vara para el resto Perfecto Perfecto, ahora hemos completado otra misión Y teóricamente, claro, esto es un no acabar Aquí es un no acabar Principal y principal Nada, vale Se contadores ahora me quedan Yo tengo que ir a la principal Bueno, pues nada más amigos de Ailand Nos vemos con este vídeo de aquí de Wild Dogs Nosotros continuamos En más vídeos, ya sabéis En Wild Dogs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!